Lo que queremos es ratificar que el próximo lunes 11 comienzan los talleres que organizamos con toda humildad, pero que nos costó un poquitito de trabajo. Los talleres son distintos, mandalas el día lunes, empezamos con mandalas, luego sigue iniciación a la escritura de Eduardo Cenac, narración, narración adultos a cargo de Gabriela Iglesias y narración pequeños, menudos, a cargo de Marta Cardoso. Luego tenemos un taller de italiano que va a retrasar un poquitito su inicio, pues la profesora ha tenido recientemente familia en el curso del mes de junio, finales de junio ya lo estamos dictando. Y finalmente el curso también que hemos instrumentado este año, liderazgo, oratoria, a cargo de Yamila Juan. Ninguno tiene costo, si estamos solicitando la colaboración a los distintos alumnos de de una suma de 25 pesos mensuales, que sirve para gastos complementarios. Entonces estamos arancelando, pero no es obligación, de ningún modo, es una colaboración que estamos solicitando. La escritura creativa es un buen instrumento que van a tener en este momento para poder mejorar su escritura, para poder también apreciar autores y la lectura. Así que es una buena invitación y espero que los chicos les llegue esta invitación a los chicos de los colegios secundarios y que se anoten en este taller de Eduardo Cenac. Vamos a tratar de que el niño pueda narrar sus propios textos, sus propias historias, porque son muy motivadores y trabajamos con distintos ejes para que los chicos también puedan hacer las narraciones y lo transfieran esa narración a su casa. Y sea al revés, que la abuelita le lee o la mamá le lee en la casa, pero que ellos le puedan contar o le puedan leer a su mamá también. Eso es una transferencia en la comunicación que mejora las relaciones humanas. Entonces la Biblioteca Estrada, conjuntamente con el apoyo que tenemos de la Dirección de Cultura de la Municipalidad, estamos tratando de que con todos estos talleres, dejar instrumentos válidos para la familia de General Pico. Gracias. 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 Gracias.